A la entrada de la Clínica Familiar del Issste de Tuxtla Gutiérrez está ubicado el módulo de orientación e información al derecho habiente, una acción implementada a nivel nacional. Esa es nuestra función, de apoyar a todos nuestros compañeros de todas las áreas, desde farmacia, vigencia, vacunas, los consultorios médicos, apoyar con las filas y decir qué medicamentos sí tenemos, qué medicamentos no tenemos, qué vacunas hay y irlos orientando en dónde les toca la cita, a qué hora les toca su cita. Entonces esto ha reforzado para que la gente ya esté más sabida y evitemos esa parte de molestias. El módulo está abierto desde las 7 de la mañana y hasta las 8 de la noche. Ahí, el derecho habiente puede dejar por escrito una queja, sugerencia o felicitación. Las quejas que se reciben automáticamente pasan al departamento y se les da seguimiento. De hecho, se elabora un informe diariamente de todas las quejas, de todas las sugerencias, de todas las felicitaciones que se dan y desde que se implementó esta parte, pues han disminuido muchísimo. Los derechohabientes agradecieron así estas acciones que les ahorra tiempo y malos ratos. He tenido buena experiencia, me han atendido bien, no tengo ninguna queja. Muy buena opción para los que no se habían atendido. Excelente, muy bien. Están mejorando ya las condiciones de servicio del Issste. El módulo de información es una de las estrategias para dar cumplimiento al decálogo Trato para un Buen Trato, un programa lanzado por esta institución a nivel nacional durante el año 2017. En la Cámara, Freddy Velázquez, Ana Luisa Quijano, 10 Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!